hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico general para que me acomodo un poco para el hombre géminis en el mes de abril de 2018 es todos los temas el dinero amor trabajo para casados solteros y este en especial me atañe bastante porque yo soy géminis así que espero que en abril me ha ido bastante bastante bien no me puedo andar quejando no voy a ser tan boludo de andar quejándome no soy millonario no no tiro manteca al techo tampoco no salgo con 10 mujeres tampoco pero tengo imaginación bien entonces cuál es el pronóstico general para el hombre géminis en el mes de abril de 2018 que se cague todo cuál es el pronóstico general para el hombre géminis en el mes de abril de 2018 sabes que quilombo tener yo mira está la fantasía y esto ya lo decía bueno a los que son de acá en argentina lo conocen por lo general hay un locutor un locutor que se llama rolando hangling y que es ahora no sé hace rato que no lo escucho la verdad que no escucho radio ni miro televisión ni nada en boludeo a lo sumo en internet y él hablaba de esto de tener más de una mujer e incluso más de un amante es de un desgaste te tenés que andar cuidando de que no te vean cuando estás con una tenés que andar cuidándote de no meter la pata al hablar por ahí te dijo algo y no te acordás o te dijo algo otra y crees que te lo dijo esta otra y no no es es preferible estar bien tranquilo con una mina y no andar a las vueltas con dos o tres tengo un amigo que es un depredador es un bueno y no la pasa bien no la pasa bien el al loco tiene como un imán para las mujeres no te voy a decir que se engancha todas modelos no es más de cinco puntos para abajo ponerle cinco puntos y cinco puntos para abajo también pero es tiene esos dramas que lo llama uno la llama la otra que se le superponen los horarios está como él se pone como loco no 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 vive en paz el pobre cristo entonces cuál es el pronóstico general para el hombre géminis en el mes de abril de 2018 el chocolatín le decimos chocolatín porque es negro el loco es negro no es negro negro así como puede ser negro africano o como el color de piel acá en argentina no es despectivo decir negro como en otros lados o como el color de piel de de personas de centroamérica que son así tipo o de brasil que son negro 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 tipo africano no es negro negro argentino negro morocho negro de color de piel te iba encima te he cocido pero no tipo café con leche con más café con leche que más café que leche así un café con leche fuerte con café bien así y hace estrago con las mujeres a este hombre a las mujeres les encantan se le regalan se le tiran encima las minas pero bueno no te creas que la pasa bien no te tiene cada quilombo bien a ver bueno ya de entrada géminis en abril te está diciendo que no seas si mira sale por ese lado bueno la cara bien lindo me es el lindo me es porque vas a estar entusiasmo vamos a estar entusiasmados alegres la carta del sol pero sabes lo que pasa vamos a estar gastando de más la carta de el 10 de oros nos habla de eso de ahorrar dinero tenemos que ahorrar dinero no tenemos que ser inconscientes inmaduros infantiles chiquilines y perder dinero y perder dinero porque tenemos fíjate la carta del del trébol nos habla de felicidad de oportunidades va a haber oportunidades para qué para gastar dinero entonces los geminianos en abril yo soy bastante rata yo soy bastante ratón para gastar dinero yo con dos mangos me arreglo pero esta actitud por ahí en gastar en cosas que nos hacen feliz bueno y eso nos puede generar cierta frustración cierto fracaso en principio sería eso el tema de ahorrar dinero bien porque es la primera carta que salió ahora bien la segunda carta que es la carta de la niña que nos hablaba de la irresponsabilidad pero también nos habla y esto me gusta se está poniendo interesante el tema del amante de una niña una niña un tanto manipuladora la carta de los ratones que si nos va a dar felicidad nos va a encantar esta niña esta mujer joven puede aparecer en nuestras vidas y vamos a estar muy muy vitales pero bueno esta niña un tanto manipuladora un tanto irresponsable si no actuamos con inteligencia con los ratones nuestra frustración desdicha tristeza así que si los geminianos hombre vamos a estar haciendo chucu chucu parece que si en en abril con una hermosa y joven mujer parece la carta de la niña a cuidarse porque no todo lo que reluce es oro y puede ser un poquito manipuladora esta mujer nos da una oportunidad para estar con ella pero es por algo es por algo guarda con en el si afinamos bien el lápiz entre lo que te da y los que nos puede llegar a quitar podemos salir perdiendo con esta mujer así que atención andar con cuidado con los ratones con mucha inteligencia al tratar con esta mujer porque si nos va a levantar el ego y nos va a levantar el ego no voy a ser vulgar nos va a levantar el ego nos va a entusiasmar nos va a dar felicidad pero si no somos inteligentes también nos va a traer frustración y desdicha la estrella invertida las estrellas invertidas va a mirar las dos estrellas invertidas esta es la la rider y esta es la la lenormand bien incluso a cuidar el dinero con esta mina bien ojo ojo porque vamos a estar muy contentos con esta chiquizuela la chiquizuela es un corte de carne pero también se le dice chiquizuela a las chicas a esta chiquita vamos a estar muy pero muy contentos y a prestar atención de no descuidar lo económico no gastar dinero porque puede que nos quiera manipular en algún sentido bueno a ser más inteligentes y a disfrutar igual esta relación pero sin caer en la manipulación en la posible manipulación de esta de esta señorita bien como siempre digo aplicará en algunos casos y en otros no bien entonces hombre géminis ¿cuál es el pronóstico general en el mes de abril de 2018? ¿cuál es el pronóstico general para el hombre géminis en el mes de abril de 2018? che me dieron ganas de tomar mate bueno ahora mi hija iba a traer jamón dijo así que joya no voy a tomar mate porque si trae jamón le voy a entrar a la cerveza y café mate cerveza no todos juntos no es más ahora cuando termine este video le voy a mandar un mensajito por facebook que pongo una cerveza en la ladera la voy a hacer pelota entonces ¿cuál es el pronóstico? si hoy es sábado ¿cuál es el pronóstico para el hombre géminis en abril de 2018? ¿cuál es el pronóstico general para el hombre géminis en abril de 2018? aparte muy contento con con las personas que tengo en facebook hice un vivo duró como dos horas un programa en vivo iba atendiendo a a las personas que se querían hacer una consulta una pregunta solo una y salíamos los dos al aire estaba bueno buena idea qué sé yo a mí me gustó bien la carta de el juicio nos habla de vida mejor del despertar y también nos habla de cautela bien a ser cautelosos geminianos pará que se quedó ahí está bien se presenta algo sí sí bien me parece que vamos a tener una alegría por fin en marzo la niña el trébol vamos jorgito todavía pero bueno a estudiarlo bien porque en forma te va a manipular en forma secreta sí manipulame todo si me gusta que me importa bien así es este es el pensamiento de los hombres somos mucho más simples puede por ejemplo le preguntás a una mujer por lo general estoy generalizando obviamente que a todas las mujeres no es igual pero en líneas generales le preguntás a una mujer que tiene que tener un hombre para que le guste o para tener algo con ella y qué sé yo y te empieza a nombrar una lista interminable de cosas el hombre en ese sentido y repito estoy generalizando obviamente que habrá excepciones al hombre no le importa nada al hombre si le gusta si le gusta a él listo ya está listo compró le gustó donde hay que firmar listo la mina puede ser cualquier cosa puede ser un cachivache la mujer puede ser desagradable a la vista de los demás se puede llevar mal con la familia puede ser incluso no importa si al tipo le gusta puede ser una prostituta puede ser puede ser una asesina serial que no importa al tipo le gusta y ya está necesita eso que le guste bien y por qué digo eso por qué se presenta este caso acá en Géminis fíjate estudiar el acercamiento amoroso el romanticismo el caballo de copas entretenimiento pero con precaución bueno fracaso yeta desorden sí bueno sé que es difícil y más para Géminis esto de andar midiéndose de ser precavido los Géminis somos impulsivos bueno los vicios bien sí a cuidarse a cuidarse Géminiano porque fíjate aparece sí una chiquita una chiquita linda chiquita o mujer una amante la carta de la niña un despertar una vida mejor éxito una oportunidad desde el punto de vista sexual la amante incluso los ratones la perversión pero a estudiar bien esto hombre Géminis de acercamiento mucha prudencia porque te puede llevar al caos es un vicio es un vicio te va a gustar mucho esta mujer bien y desde el punto de vista económico también a cuidarse de gastar como te decía anteriormente y a cuidarse de gastar en relación gastar dinero gastar cash guita en relación a esta mujer cuidado también porque cuando los hombres nos entusiasmamos como una mujer por lo general somos bastantes estúpidos sea Géminis sea cualquier signo entonces ¿cuál es el pronóstico general para el hombre Géminis en el mes de abril de 2018? ¿cuál es el pronóstico general para el hombre Géminis en el mes de abril de 2018? y eso te lo da a los años te lo da a los años wow yo no sé hay hay gente por ejemplo yo cuando me acuerdo cuando charlaba sigo charlando con mi papá afortunadamente lo tengo vivo y también con gente más grande que yo yo me acuerdo que tenía 20 años 25 y charlaba con hombres más grande que yo de 40 de 60 años y decían oh si yo tuviera 20 de vuelta y qué sé yo no yo a los 20 años a los 25 y te diría casi casi a los 30 en relación de vínculos y en especial con mujeres era un estúpido un estúpido recién a los 40 años calculo que el hombre 40 y moneditas se empieza a poner canchero se empieza a poner hábil en el manejo o en el trato con el sexo opuesto entonces cuál es el pronóstico general para el hombre géminis al menos ese fue mi caso mi experiencia y por lo que he hablado la experiencia de los demás hombres con los que charlos entonces cuál es el pronóstico general para el hombre géminis en el mes de abril de 2018 pibes que se casan a los 20 y pico de años tan tiernitos como como una hoja de lechuga y agarran a una mujer más o menos viva que los da vuelta y si no agarra una mujer viva agarra una mujer bien con buenas intenciones el propio hecho el propio hecho de no estar canchero de no estar hábil en el trato con el sexo opuesto un hombre de 20 y pico que se casa se hace dificilísima la relación y se hace dificilísimo sobrellevar los problemas los malos entendidos propios de la convivencia es otra cosa cuando está más grande es otra cosa bien arriba la carta del juicio fortuna fíjate nos habla de ser previsor de ser el rey de oro fortuna y ser previsor ser previsor con el tema del dinero mirá como te lo están machacando Jorge Luis el tema de el tema de la guita bien bueno persona deshonesta si esta señorita por ahí nos pela la billetera fragilidad económica estudiarlo bien bien arriba de la carta del caballo de copas tenemos eh si tristeza depresión en el sentido de pareciera como que esta relación bueno ya la carta de la niña te da el indicio de que va a ser una relación corta y acá es como que en determinado momento nos ponemos triste porque se pincha eh eh el complot ve y se pincha porque se hace muy evidente la manipulación de esta de esta mujer inmadura para los géminis que son homosexuales serán este un tipo un tipo joven eh bien arriba de la carta del 4 de copas invertido tenemos el a ver el caballo de copas que nos habla de un hombre joven menor de 35 mira recién dije para el tema de los homosexuales eh de los hombres géminis homosexuales para los hombres géminis homosexuales aparece este hombre de cáncer escorpio piscis que nos habla de vicios el 4 de copas y de entusiasmo o sea que se va a entusiasmar con este hombre el géminis que le gusta a los hombres bien ahora a los hombres géminis que le gustan las mujeres que le gustan las minas que no es homosexual te está diciendo que este hombre cáncer escorpio o piscis puede llegar a ser compañero de vicios eh y a que me refiero compañero de vicios por ejemplo vos sos géminis y decís bueno che hoy es sábado vamos a salir a conocer mujeres vamos al baile vamos bueno acá en argentina se cerraron todos los burdeles pero bueno hay clandestinos vamos al burdel vamos a compañero de vicios nos habla de compañero de vicios esa es una el amigo con el cual salimos de joda bien bueno y cuidado también por no gastar dinero y después en el punto de vista laboral también aparece este hombre y tenés cuidado ah bien 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 mirá lo veo ahora desde el punto de vista laboral económico hombre géminis aparece este hombre que y relacionado con lo económico ratón fíjate sostiene toda la tirada pero principalmente este triángulo estas tres cartas sostienen estas tres y estas tres te puede proponer algo exitoso la carta del trébol pero tenés cuidado que no te quiera robar en forma secreta persona deshonesta guarda se pueden dar todas las alternativas que te doy que es un amigo que se van de joda se van a levantar minas lo que sea y podés perder dinero pero otra puede ser que te presente algo entre comillas exitoso una comunicación la carta del caballero y de alguna manera te quiera robar o manipular que vos por que te entusiasme con lo que este hombre te proponga cuidadín bueno géminis no voy a repetir todo porque es general y es un quilombo y ya ya más o menos lo dije todo a tener en cuenta entonces digo así cosas puntuales que salieron el gasto del dinero el gasto del dinero en relación a una mujer que no te quiera manipular te va a gustar mucho esta mujer parece como una mujer que te va a gustar mucho pero que por ahí es como que le ves la hilacha de la manipulación y se tiende a romper la relación bien después si aparece un hombre en cuanto a gastos para darte una vida mejor la carta del juicio o sea salir de jodas a cuidar y también a cuidar la plata el dinero si es que te propone algo porque no parece muy honesto y es de copas así que cáncer escorpio o piscis pelo castaño claro o rubio bueno esto es todo para vos hombre géminis por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo